Por fin me atreví a usar las pinturas recién adquiridas Repaint Las figuras de Dragons siempre han sido de mi agrado Y qué mejor que un Morgan para comenzar Algo que me encanta es el detalle del diseño de las figuras Este lleva el nombre de Tarkov Para este Repaint utilizaré primer rojo óxido de cómics Solo es necesaria una pequeña capa De esta manera la pintura tendrá un buen agarre Utilicé ese color ya que la figura llevará la piel rojiza También existen primers grises, blancos, etc. Como esta era mi primera vez usándolos, preferí dejar de grabar Pero en el siguiente video prometo mostrar todo el proceso Por lo pronto te dejo el resultado final He aquí un Morgan con piel roja Resalté algunos de los detalles en otros tonos Las cuerdas, vistas, cadenas, armas, entre ellos Comparado con el otro, luce muy distinto Basta con cambiar la test para crear otra figura Definitivamente haré más Repaints de esta línea Quedé contento con el resultado Considerando que fue mi primera experiencia con ellas En la descripción del video te dejo un link con el unboxing de las pinturas Si el video te gustó, dale manita arriba Suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera!